Un bendecido día para todos. Uno empieza a comprender por qué Lucas dice hoy que a los discípulos les costó entender el lenguaje de la cruz y el mensaje de la cruz, porque para un judío la cruz siempre significó lo más trágico que le podía pasar a una persona. Logramos entender cómo en tiempos de Jesús muchos fueron los crucificados, muchos contemporáneos judíos, tal vez muchos familiares de tantos judíos fueron llevados a la cruz y contemplar un crucificado significaba contemplar a un hombre desnudo, a un hombre abandonado por todo y por todos, a un hombre con el cual se podía hacer lo que se quisiera hacer. Al crucificado le quebraban las piernas porque no podía permanecer el día y la noche colgado, sino que necesariamente como era una maldición, tenía que bajarlo para que no permaneciera mucho tiempo. Le quebraban las piernas para que no lograra sostenerse, dicen los historiadores, y pudiera morir asfixiado. Tanto fue el dolor de la cruz que el libro del Deuteronomio va a decir, maldito el que pende de una cruz. San Pablo lo va a recordar diciendo que para los judíos es un escándalo que Dios muera así, y para los griegos es una locura que Dios muera así. Dándole una nueva lectura a este lenguaje de la cruz, creo que también hoy nos ha costado entenderlo. Es muy fácil a mi modo de entender, orar frente a una cruz como esta, o a una cruz que todos tenemos en la casa. Pero qué difícil así, orar y descubrir, y venerar, y arrodillarnos, y tal vez servir a mi hermano que está crucificado. Al de carne y hueso, a los nuevos crucificados del que habla Mateo en el capítulo 25. Al que tiene hambre, al que está en la cárcel, al que se equivocó, al que aparentemente no merece nada. A ese crucificado. Allí es donde Dios nos convida. El cristianismo que se acerca a una cruz como esta es muy fácil, pero el cristianismo que se acerca al hermano crucificado es lo que Dios nos está proponiendo. Buen día para todos.